Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. Sábado 1 de agosto de 2020. Nos encontramos ya en nuestro sitio web Arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando. Para leer el horóscopo de hoy, pulsa el enlace que dice precisamente eso. Horóscopo de hoy. Si estás viendo esto en Facebook o en YouTube, pulsa el enlace que está en el comentario 1. En Instagram, link envío. Sábado 1 de agosto de 2020. Aries. En el trabajo, ten mucho cuidado con la imagen que proyectes. Recuerden que en todas nuestras predicciones, todos nuestros horóscopos, esta frase es la primera, el inicio. Cuando pulsan leer más, leen la predicción completa. Tauro. Un amigo estará equivocado en su proceder, pero nada podrás hacer para evitarlo. Géminis. No pretendas demasiado en las finanzas por ahora. Cáncer. Un amigo se vuelve frágil y en extremo sensible. Los sufrimientos que afronta le debilitan. Leo. Lograrás construir una imagen profesional de éxito y eficiencia. Virgo. Ambos merecen más en cuanto al amor y lo saben. Hagan algo. Recuerda que Arcanos.com te ofrece 9 horóscopos temáticos para cada signo zodiacal. Salud. Dinero. Amor parejas. Amor solteros. Trabajo. Desempleo. Profesión. Viajes. Amigos. Pulsa el enlace del horóscopo temático que te interese. Libra. Una comunicación abierta y sincera es imprescindible para el éxito de vuestra relación amorosa. Escorpio. Ideas confusas y poco productivas de una persona amiga. Sagitario. En las finanzas. Hacer una reingeniería es necesario. Capricornio. Inicio de problemas financieros. Acuario. Podrías tener ciertas dificultades en el trabajo, pero no exageres. Pisces. Sé generoso cuando la vida lo sea contigo en las finanzas, incluso si no. Recuerda que Arcanos.com te ofrece 9 horóscopos temáticos para cada signo zodiacal. Salud. Dinero. Amor parejas. Amor solteros. Trabajo. Desempleo. Profesión. Viajes. Amigos. Pulsa el enlace del horóscopo temático que te interese. Y el horóscopo de la salud de Arcanos.com es el más completo de todo internet. Con 12 predicciones desde la cabeza hasta los pies. Una predicción para cada zona del cuerpo tal y como las reconoce la astrología clásica. Lee todas las predicciones. Y una vez que termines, encontrarás artículos de interés para llevar una vida natural y saludable. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.